SILENPRO SILENPRO En marzo de 2005, Kia Argentina tuvo presencia en la Expo Feriagro, donde anticipó a su nueva Sportage. Meses después, se produjo su presentación oficial junto al automóvil Cerato, en conjunto con la inauguración de las nuevas oficinas de la marca en el país. Kia como empresa dobló su apuesta en la Argentina, y tras superar la crisis de nuestro país, pretende un presente de crecimiento y desarrollo. Tras el éxito logrado por la Sorento, entre las 4x4 grandes y lujosas, llega el turno ahora de pelear la franja de los llamados todoterrenos ligeros. Para ello, la nueva Sportage cambió su filosofía. La generación anterior era un verdadero y rudo 4x4 con chasis y reductora de baja. Esta generación actual sigue las tendencias mundiales y se ofrece como una configuración light, más volcada al confort y habitabilidad con maniobrabilidad. Auto al día tomó contacto con la versión turbodiesel y caja automática, y ahora la conoceremos en nuestro tradicional y único estilo. Es decir, detalle por detalle. La gran insignia de Kia con el óvalo domina la parrilla de la Sportage, está enmarcada en cromado y también tiene dos barras de plástico cromado en la parrilla. Son muy grandes las superficies que tiene para ingreso del aire, tanto sea en la parrilla como por debajo y a los costados del paragolpe. Muy grandes y generosos en tamaño los grupos ópticos de policarbonato y por debajo los rompenieblas. Tiene ganchos para remolque adelante y el despeje al piso no es tan apto como podría ser en un Sport Utility. La parte lateral del diseño tiene tal vez el aspecto más criticable o que nos permite una crítica, que son los pasarruedas que tienen un corte recto en la parte superior, lo que a nuestra forma de ver no es agradable incluso con la unión que tienen los fenders. Todo lo que es baguetas laterales que van por el costado del auto, manijas y espejos, están pintados color carrocería, que en este caso es todo negro también. Está muy bien integrado lo que es el porta equipajes en el techo, tanto sea por su aerodinamia como por su diseño. Las siglas 4WD están en las puertas delanteras y las luces de giros en los guardabarros delanteros. Los mismos son de plástico. La antena de radio está ubicada en el techo por debajo de la misma la tercera luz de freno. Lo que es el aspecto trasero de la Sportage es realmente muy agradable. Cierto aire de Volvo XC90 en su diseño. La sigla Sportage está del lado izquierdo. No tiene una identificación de cilindrada o motorización diésel. El gran logotipo de Kia en el centro de la tapa del baúl. También son muy amplios, generosos en tamaño los faros traseros. Y queda realmente muy bien la doble salida generosa también para los escapes. Por último, los paragolpes no tienen ningún tipo de protección contra toques de estacionamiento. El depósito de combustible trabaja sin llave, como nos gusta. Y esta es la única identificación de que el auto es diésel. Las llantas son de aleación de 5 rayos dobles. Muy bonito diseño. Los neumáticos Bridgestone del modelo Turanza. Medida 235-60-16. Una cubierta muy apta para este tipo de vehículos. Y permite ver también a través de la llanta los generosos discos de frenos traseros. Una única llave para todas las cerraduras del auto. Esto en llavero, aparte, lo que es la apertura a distancia y el comando de la alarma. Estando el auto cerrado, si usted aprieta encerrado, van a titilar las balizas como para ubicarlo más fácil en un estacionamiento. El ángulo de apertura de la puerta es muy bueno. Un piso bajo y una butaca alta hace que el acceso sea sin ningún tipo de problemas a la Kia. En el panel de la puerta del conductor tenemos uno de los tweeters del auto. Buena calidad de materiales y cromado para la manija. Este es el cierre centralizado del auto, que no tiene para que funcione automáticamente cuando usted inicia la marcha. Pero sí aquí está la posibilidad de abrirlo y cerrarlo por esta tecla. Esta otra bloquea las ventanillas traseras. Este es el comando de los espejos eléctricos. Las cuatro ventanas se comandan desde aquí, solo con sistema de un toque para bajarla del conductor. El resto es todo a operación manual, subir y bajar. Hay un aplique, sim el aluminio y un pedacito de tapizado en cuerina en la puerta del vehículo. Materiales de buena calidad. Por debajo tenemos uno de los parlantes del vehículo, esta bandeja generosa para llevar objetos, incluso botellas. Y una luz de advertencia para cuando usted abre la puerta a la roja y la blanca para iluminar donde usted va a pisar. La posición de manejo que se logra es buena, sobre todo para un vehículo de actitudes off-road, porque uno va elevado en la butaca. La columna de dirección tiene regulación solo en altura, pero logra una buena inclinación frente al conductor. Y la butaca, más allá de acercarla o alejarla, por supuesto, tiene una doble regulación por medio de estas ruedas para subirla y bajarla, ya sea en la parte delantera como en la parte trasera, más allá de la regulación del respaldo. En definitiva, es cómodo manejar a la Sportage. Volante de cuatro rayos, buen grip, bien ubicada la bocina, con el airbag, por supuesto, para el conductor. Y forrado en cuero, cosido a mano, que es muy agradable empuñar un volante así día a día. Por detrás del mismo y a la izquierda tenemos los comandos de las luces. No tiene alarma de luces encendidas. De aquí va el rompeñeblas delantero conectado. También tenemos en la plancha una de las salidas de calefacción o aire acondicionado de muy buena calidad. Debajo tenemos tres funciones. La posibilidad de regular en altura los faros en función de la carga del vehículo. De aquí se desactiva el control de tracción y con esta tecla se bloquea la tracción integral. Al costado de la butaca del conductor, la tecla para abrir el depósito de combustible. Y los pedales son solo dos, lógicamente, por la caja automática, donde el de freno tiene un tamaño muy generoso. Al igual que el espacio para descansar la pierna izquierda, que no se utiliza en un vehículo automático. El tablero es muy simple, pero de fácil lectura. Son cuatro los marcadores de aguja. A la izquierda está el tacómetro junto a luces testigos varias. En el centro tenemos el velocímetro y en un display digital el odómetro total. Y la computadora de abordo que se maneja con esta tecla. Son pocas las funciones que tiene. Y la tecla para manejarla está mal ubicada. Además, allí se muestra lo que es la palanca de cambios, la posición en que se halla en la caja automática. A la derecha acompañan otros dos marcadores con temperatura de agua del motor sin escala numérica y cantidad de combustible en el tanque con el surtidor y la flechita que indica de qué lado está la boca de carga. Detrás del volante del lado derecho está el comando del control de velocidad crucero del vehículo. Detrás del cruise control, también del lado derecho, todo lo que es limpia lava para brisas, limpia lava luneta. Y por detrás, esta es la tecla para la computadora, que no nos gusta su ubicación, sería más práctico en este lugar. En el centro del tablero tenemos un reloj de hora digital. La baliza bien ubicada al alcance del conductor y del acompañante. No es tan lógica la ubicación del rompenieblas trasero, lo preferimos más cerca del volante que donde está puesto. Otras dos salidas del aire acondicionado. Todo esto enmarcado en símil aluminio, que queda realmente atractivo. El equipo de audio es doble DIN con pasa cassette y CD y además sistema de reproducción MP3. Muy buen equipo. Por debajo está lo que es la climatización. No es un climatizador automático, sino que usted va eligiendo para dónde distribuye el aire. De aquí lo enciende y de aquí puede graduar la temperatura. No es un equipo demasiado ruidoso. Ahora está funcionando al máximo y realmente el silencio es notorio. Por debajo tenemos el encendedor y el cenicero con luz, bien ubicado. Una bandeja portaobjetos para llevarlos, que no hagan ruido, con una base de goma. Y una tecla de 12 volt allí, una toma de 12 volt. Los posalatas, bien, porque se acoplan al tamaño del elemento que uno quiera transportar aquí. La caja de cambios es automática en nuestra unidad. Una caja convencional de cuatro relaciones con la posibilidad de pasar los cambios en forma impulsional. Lo mal llamado caja secuencial, que no lo son. Por detrás hay un espacio para otras teclas, que nuestra unidad no tenía ninguna función allí. Otra bandejita portaobjetos, también con piso de goma, muy bueno. Y el apoyo a brazo central tiene varias funciones. Usted puede regular el mismo en altura, como para apoyar el brazo en ruta, sobre todo que tiene caja automática y no se hacen los cambios. Pero también tiene una bandejita portaobjetos aquí, o por debajo una gaveta portaobjetos totalmente tapizada, lo que evita el ruido de los mismos. Realmente muy bueno. Ahora, ambos parasoles tienen espejo con tapita. El retrovisor interno tiene la posibilidad de conectar el antiincandidamiento automático. Y también desde aquí conectar o desconectar la brújula que va dentro del espejo. Luego, muy buena calidad para el posalente. Realmente de lo mejor que hemos visto en calidad para este elemento. Y tenemos aquí luz individual para conductor y acompañante. Y también techo solar. Se puede correr la cortinita. Luego tenemos la posibilidad de abrirlo en forma pivotante. O en forma total, que se puede hacer con un toque para abrir, pero no así para cerrarlo. ¡Gracias! 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 Subimos a la plaza del acompañante. Las butacas son cómodas, la habitabilidad es muy buena. Tanto sea para la altura de la cabeza al techo como para las piernas. Lo que no nos agradó es el tapizado que tiene la Sportage. El vehículo sorprende por su calidad, que es muy buena. Pero acá hubo un error, me parece. Esta tela puede gustar o no, pero esta cuerina no la esperábamos en un vehículo de este precio. Realmente esta parte de la tapicería no está a tono con lo que es el vehículo. Luego, hay que decir que se viaja realmente muy bien, muy cómodo en cuanto a habitabilidad para un adulto aquí. Frente al pasajero está el airbag para el mismo, el segundo que trae la camioneta. Y luego, aquí por debajo, esta manija como para agarrarse en el off-road o para subir una persona más grande al vehículo con la sigla ACTIV. Por debajo tenemos, con llave y con luz, la guantera de una capacidad correcta. Y a la izquierda de ella, una teclita que permite colgar una cartera o una bolsa de supermercado con 3 kilos de capacidad de carga máxima. Corremos la butaca para adelante como para dejar habitabilidad atrás y ver cómo viajan 3 adultos atrás en la Kia Sportage. Subimos detrás de lo que es la butaca del conductor a la parte trasera. Fíjense que esta butaca estaba casi totalmente tirada hacia atrás. Igualmente yo tengo un excelente espacio para las piernas. Puedo viajar hasta cruzado de piernas acá y no voy a rozar con esta butaca. Lo mismo para la altura de la cabeza al techo. Realmente hasta más de un metro ochenta podrán viajar sin problemas. Hay, en cuanto a seguridad, 3 apoyacabezas que trabajan cuando los necesitan y si no, como tienen forma de coma, no restan visibilidad al conductor. Si aquí viaja uno o dos pasajeros, tiene un apoyabrazos central, también revestido en cuerina. Y 3 cinturones de seguridad inerciales. El del medio se trae desde una bandolera del techo como ocurre en algunos monovolúmenes. Ahora bien, hay otra ventaja que tiene este producto de Kia. Las butacas, que son un tercio y dos tercios, usted las puede reclinar. De esta forma podría, además del espacio que tenía, viajar recostado como para descansar en ruta. Esto es realmente muy bueno, generando de esta forma mayor comodidad. Lo mismo ocurre aquí, con esta otra butaca, que puede reclinarse o acercarse. Si viajan dos personas, o una, aquí tenemos un cenicero y también espacio para dos posalatas que están aquí en el vehículo. El piso es plano, a pesar de ser un vehículo de doble tracción, por lo tanto podría acomodarse un tercer pasajero en el medio. Espacio tiene, el único inconveniente es la dureza del apoyabrazo central en cuanto a la espalda del que viaja aquí. Y si nos corremos para este lado, vemos que fue absolutamente innecesario molestar al que viajaba acá pidiéndole más espacio. Podría tirar esta butaca más para atrás, yo viajaría cómodo aquí, él lo haría ahí también realmente cómodo. Y tenemos también, con esta red, para llevar mapas o revistas. Y en la puerta, por supuesto la ventanilla, y también portaobjetos o portalatas y botellas. Vamos a abrir el baúl con la salvedad de un importante diseño que tiene la Sportage. Usted puede abrir solamente la luneta, para de esta forma guardar objetos pequeños en el vehículo. O, por supuesto, el portón, que es levadizo, asistido por dos amortiguadores. Mucho más práctico cuando es levadizo que cuando es tranquera, según nuestro criterio. El baúl es chico, no tiene gran capacidad, sobre todo a lo alto, porque por este diseño del pilar trasero, se va como acortando el volumen de carga. Del lado izquierdo tenemos la luz de baúl y la toma de 12 volt. Y del lado derecho, un ganchito y un espacio con una red para llevar objetos. Debido al diseño de la butaca trasera que se puede rebatir, tiene este ingenioso sistema agarrado en la apoyacabezas para proteger con un elemento que cubre el baúl. En caso de cualquier posición del asiento, siempre va a estar cubierto, al igual que este también, que cubre lo que es la parte trasera, el protector, para que no se vea lo que uno lleva en el mismo. Esto, por supuesto, puede removerse en su totalidad para ganar capacidad de carga. Los asientos pueden rebatirse en un tercio o dos tercios. Y lo importante, el auxilio está perfectamente ubicado. Lo hace debajo de este piso del baúl, con material de excelente calidad. Pero fíjese, no es un auxilio temporal, es el mismo neumático que viene en el auto con una llanta de aleación. Cuando hay autos de marcas premium que están trayendo llantas de chapa o temporales. Muy bien por la gente de Kia. Al costado de las mismas están todos los elementos para el cambio del neumático. El motor es un cuatro cilindros de 1.991 centímetros cúbicos, un árbol de levas a la cabeza, pero con 16 válvulas turbo y sistema Coman-Ride. Con 17,7 a 1 de relación de compresión, desarrolla 112 cb a 4.000 vueltas y 25 kilogramos de torque plano entre las 1.800 y las 2.500 revoluciones por minuto. De rápida puesta en marcha, se muestra muy rumoroso en frío, aunque cuando está en temperatura de trabajo, no se percibe en el habitáculo, gracias a una buena aislación acústica del mismo. Para este test elegimos como destino a la provincia de Entre Ríos. En ruta, la Sportage va muy bien, es fácil de llevar y agradable de conducir. La insonorización es correcta y no cansa conducirla durante horas o incluso todo el día, como nos tocó a nosotros, ya que salimos a las 6 de la mañana de Buenos Aires y regresamos a las 11 de la noche tras recorrer algo más de 1.000 kilómetros. Las suspensiones son independientes en las cuatro ruedas y ayudan en la tenida y en un confort de marcha agradable. Este se aprecia muy bien transitando por la ciudad. Para ejemplo, usamos para filmar a Colón, en Entre Ríos, donde notamos un pujante crecimiento de infraestructura en esta ciudad. La Sportage tiene un andar confortable, casi como el de una rural tradicional, ayudada por la caja automática, que es un opcional para los que gustan de olvidarse de pasar cambios. Esta opción, Kia la ofrece por un costo de 800 dólares extra, que es razonable para una caja automática, aunque de cuatro marchas. Al atardecer, dejamos la ciudad de Colón y nos dirigimos unos kilómetros más al norte, rumbo al Parque Nacional El Palmar. Allí estuvimos por última vez hace dos años y mientras ingresábamos por sus senderos, recordábamos un agradable encuentro que tuvimos con una pareja de zorros grises. Bastó mencionarlos para que nuestros amigos lleguen corriendo a nuestro encuentro. La familia creció con el tiempo y también vino con ellos un zorro cachorro. Hubo tiempo de ofrecerles unas talitas que comieron hasta de nuestra mano y luego tuvimos que continuar para poder filmar el auto con imágenes del atardecer. Los caminos de Ripio del Palmar son apropiados para transitar con un 4x4 Lite. Su sistema de tracción detecta el patinamiento del eje delantero y transfiere la tracción al trasero hasta en un 50% a cada eje. Si el conductor lo desea puede bloquearlo con una tecla a la izquierda de la columna de dirección. De esta forma es más fácil y seguro viajar en caminos de Ripio, tierra, parro o incluso asfalto mojado. Con los años el mercado ha ido cambiando. Los usuarios reclaman vehículos de tracción integral pero que sean cómodos, habitables, que tengan buen nivel de confort y fáciles de operar en lo que es la 4x4. Kia entendió al público más numeroso y cambió radicalmente a las Portage. Hoy el vehículo permite una cierta aventura off-road aunque esto ya no es su fuerte. De todas formas permite bajar a la arena en Pinamar o transitar más seguro en el Ripio o con hielo en el asfalto si uno viaja al sur. Las cifras, el comparativo contra los rivales del segmento y los puntos a favor y en contra, traza este clip. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay datos oficiales de velocidad final para esta versión con caja automática. Nosotros logramos 160 kilómetros con 138 metros por hora. De 0 a 100, 17,8 segundos y los 1000 metros con partida detenida en 39,42. Las cifras de elasticidad son muy buenas porque con la caja automática, con el kickdown, baja cambios. Y entonces de 40 a 100 recuperan 9,88 segundos, de 60 a 90 en 6,54 y de 90 a 120 kilómetros por hora en 10,23. El frenado es muy bueno gracias al sistema ABS, EBD y los cuatro discos más los neumáticos anchos. Paró de 60 a 0 en 12,53 metros, de 90 a 0 en 28,60 y de 120 a 0,52 con 10. Los consumos no son un fuerte del vehículo. En ciudad recorre sin aire acondicionado 8,2 kilómetros por litro. En ruta a 100, 12 con 43, esto sin aire acondicionado. Y a 120, 10 con 23, ahora sí conectado el aire acondicionado. En todos los casos lo perjudica, lógicamente, la caja automática. El segmento donde participa esta Sportage es difícil en nuestro mercado. Allí lidera el Suzuki Gran Vitara, que con motor HDI cuesta 80.160 pesos. Es producido en la planta de Rosario, tiene chasis y tiene reductora. Hasta octubre del 2005 patentó 772 unidades. La CR-V de Honda marcha segunda, pero no tiene motor diésel. Tercera está la Nissan X-Trail, con 232 unidades, que con caja de sexta manual para el motor diésel, cuesta 115.500 pesos. La RAV4 de Toyota marcha cuarta, 167 unidades patentadas, costando 116.445 pesos. Luego la Freelander, de Land Rover, patentó 92 unidades a 115.000 pesos. Y la Kia cierra con 36 unidades, aunque comenzó sus ventas a mitad de año. Cuesta 104.000 pesos con caja automática y 101.600 con caja manual de 5 velocidades. En el cuadro tenemos a la Sportage, que hemos probado, frente a la Nissan X-Trail, la Toyota RAV4 y la Hyundai Tucson, hermano gemelo de lo que es la Kia. Todas tienen motores de 4 cilindros, 2 litros, a excepción de la Nissan que es 2.2. Por lo tanto, la Nissan es la más potente, el resto está parejo. Las cifras no son completas porque ninguna marca proporciona datos para este segmento. Las de Sportage corresponden a test de auto al día y la de Tucson a cifras de la revista AutoTest. Allí vemos que están parejas, pero la ventaja de la Tucson, que tiene el mismo motor que la Sportage, es que fue evaluada con la caja manual. De esta forma consume menos y anda más que la Kia, que podría tener las más prestaciones si usted la compra con caja manual. Los precios, como dijimos, 104.000 para la Kia, 115.500 para la Nissan, 116.445 para la Toyota y 99.300, muy buen precio para la Hyundai. Por último, los puntos que reunió a favor y en contra. A favor son 8. Comenzamos por la habitabilidad en las 4 plazas que es realmente muy buena, gracias incluso a los asientos traseros modulables en su respaldo. La terminación y la calidad de materiales sorprende por lo buena para un vehículo que es coreano, realmente muy bueno. La tenida en ruta es muy buena. El confort de marcha logrado con estas suspensiones es realmente muy bueno. Los frenos, que la pararon muy bien en distancias cortas. La garantía, ya que se ofrecen 3 años o 100.000 kilómetros. La posición de manejo que se logró es muy buena. Y el diseño es personal, puede gustar o no, pero no han copiado a nadie. En contra, son 3 los puntos que hemos hallado. Principalmente los tapizados. No nos gustó tanta cuerina y además la tela que tiene se pega en la ropa de quienes viajan, sobre todo en días de calor. Las prestaciones con este motor y esta caja son justas. Y los consumos son algo elevado, fundamentalmente por lo que le resta la caja automática. De esta forma pasó un nuevo test. Fue el número 189 en la historia de Auto al Día. El primero para Kia y probamos a su nueva Sportage, en este caso con el motor diésel, la CRDI y la caja automática. El primero para Kia y probamos a su nueva Sportage, en este caso con el motor diésel, la CRDI y la caja automática. El primero para Kia y probamos a su nueva Sportage, en este caso con el motor diésel, la CRDI y la caja automática. El primero para Kia y probamos a su nueva Sportage, en este caso con el motor diésel, la CRDI y la caja automática. El primero para Kia y probamos a su nueva Sportage, en este caso con el motor diésel, la CRDI y la caja automática. El primero para Kia y probamos a su nueva Sportage, en este caso con el motor diésel, la CRDI y la caja automática.